hola cómo les va espero que estén bien con mucha salud y energías un saludo a los suscriptores de los diferentes países donde me ven y a los que no se han suscrito los invito a que se unan para ver mis recetas y activen la campanita bienvenidos ahora les prepararé la deliciosa sopa de patas comencemos vamos a necesitar 3 yucas 20 ejotes medio repollo si es grande si es pequeño lo pueden poner entero en pedazos 5 ramas de apio 2 para la sopa y 3 para coser las patas 4 o 5 elotes 2 pipianes o suquines o calabacitas 2 cuisquiles 2 ramos de cilantro uno para la sopa y otro para ponerlo cuando se cocen las patas una cebolla grande un chile verde 4 tomates para ensalada achiote este es para darle color a la sopa 5 cucharadas soperas de consome de res y pimienta ponemos las patas de res y las lavamos con limón y vinagre vamos a necesitar 3 libras de patas la dejamos como por unos 15 minutos con limón y vinagre también necesitaremos 3 libras de tripa de res la vamos a lavar también con vinagre y con limón y la dejamos igual por 15 minutos la partimos en cuadros pequeñitos luego en una olla grande ponemos ramas de apio y ramas de cilantro ahí le podemos agregar 2 ajos o sal de ajo y vamos agregando también todas las patas luego le ponemos agua para coserlas para que si te volte se hayan pronto y se les van falla las patas para Ahí ya tenemos las patas en agua y esta cocción durará como por unas 3 a 4 horas hasta que estén blanditas. Luego partimos toda la verdura. Y en otra cacerola ponemos a asar la cebolla, los tomates y el chile. Música En una cacerola aparte vamos a poner a dorar el relajo. Son bolsitas que ya venden con todas las semillitas que vamos a necesitar. Ya sea maní, ajonjolí, orégano, pimienta, clavo de olor, laurel y semillas de calabaza. Música Después de hacer los tomates, cebolla y chile verde los vamos a licuar. Música 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 Agregamos el plátano, el relajo o todas las semillitas que ya hemos dorado con anticipación. Música Y le ponemos el achote también. Música Agregamos medio vaso de agua para licuarlo. Música 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 Una vez licuado, lo colamos. Música Música Y lo agregamos a la sopa, donde ya tenemos las patas de res blandas. Música 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 Posteriormente agregamos toda la verdura, menos el repollo. Esta se deja por último. Música Música Prueben la sopa, si no la sienten sin sabor, si no sienten sabor, le pueden agregar sal, o consomé de carne, o le pueden agregar sal. Pueden agregar más cilantro, depende. Música Aquí estamos agregando la tripa. Música 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 La dejamos por unos minutos hasta que se coza bien toda la verdura. Música 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 Ya está blanda toda la verdura, por último le pusimos el repollo. Música 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 La dejamos unos minutos más y nuestra deliciosa sopa ya casi está lista. Música Aquí vamos a servir el plato de sopa y ustedes le pueden agregar limón, cebolla morada y cebolla morada. Cilantro y cebolla morada picadita, cilantro y si les gusta el chile le pueden agregar unos chiquitos jalapeños. Música 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 Espero que la preparen y la disfruten como la haya disfrutado yo. Música 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 listas y a un lado está otra ollita que tenía el zucchini o pipi porque como es más blando lo apartamos eso pueden hacer ustedes también, bueno ya tenemos nuestra sopa lista espero la preparen sé que les va a gustar así nos quedó nuestro plato de la riquísima sopa de patas hasta la próxima gracias 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 gracias